¡Yay! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Pues esta vez vamos a ir al Parque Lira otra vez a ese parque ya he grabado ahí una vez que fue cuando estaba medio nuevo, aquí les dejo el video por si quieren irlo a ver también y bueno esta vez voy a ir con varios amigos, va a ir el Varo que casi no lo conocen el Pix, ya saben el Paco siempre va y también van ahí los Chaves, ellos los veo allá y el Monkey también va a ir así que pues ahorita voy a querer ver con los chavos acá en un puente para tomar el camioncito y ya de ahí pues a darle ¿no? Yo creo que ya los veo hasta el parque y bueno ahorita los veo ya llegamos aquí a Lira, ya estamos aquí como les había dicho, ahí está el Varo el Jay anda por allá y los Chaves están por ahí, están platicando con los de Skate Memes pues ellos están ahí con los de Skate Memes porque ellos son famosos así que colaboran pero pues yo aquí normalito, nada más colaboro con ellos porque son mis amigos pero bueno vamos a grabar aquí unos tricks en este parquecito a ver que sale ¿no? primero le voy a decir a estos chavos un Dua Kick Flip a ver que pasa ese Jay para calentar Dua Kick Flip mejor Dua Kick Flip nooo si lo hice a la uno al segundo si puedes Jay, vamos nooo la tercera es la vencida Jay bueno un kickflipsón ¿no? nooo bueno nos encontramos nuevamente ahí está güey no cuéntame amigo ¿qué hiciste ahorita? en mi ausencia ah mira, entré a esa dinámica de Skate Memes por Chaves y pues me intenté hacer un Nolly Francis Show vida en las escaleras estuve así, estuve así en el penúltimo eso que me dieron un intento más de youtuber ¿eh? nooo man fallo, fallo hola amiguitos, este es mi minuto en Armando ya apenas vino, va a calentar a ver que se echa ya no vamos a yo no va, ¿eh? ya no pasa nada pero ya vamos bien vamos a tomar Perfecto Very good, baby Very good Bueno amigos, tenemos un imprevisto, no tiene nada de malo, pero miren, salmó toda la pandilla de BMIX. Esta es una curiosidad del safari, ustedes tengan cuidado, esta habitada por BMX, vengan conmigo. Podemos ver al alfa, que es pro, es morado allá, le da perros, vamos a ver, vamos a ver los BMIX. ¿Crees que sea difícil darle? Si, si, está difícil, pero miren, ahora si llegó toda la pandillota, que chido, pero no tiene nada de malo, es domingo y yo sé que los domingos se llena de BMIX. Pero bueno, vamos a ir a comer algo y luego de ahí a patinar por ahí, así que, ¿a dónde vamos ahí? A la Alameda Park. Bueno, vamos a comer y luego a la Alameda. ¿Por unos hot dogs esos de tres? Lo que haya, lo que haya. Tiene una diarrea bien cabrona, pero... Lo que haya. Hey amigos, pues ya estamos aquí, en el spot de siempre, mi spot favorito, ahí está toda la banda. Alvaro, el Pips, el Luis, Diego, Monkey y pues, y el Jake que está de camarógrafo. Pues, ahorita comimos algo rápido y vamos a reposar tantito y pues, unos truquitos, un juego de skate, un juego de skate todos, ¿no? Vamos a grabar, unos truquitos, pero vamos a grabar, unos truquitos. Vamos a grabar, unos truquitos. Vamos a grabar. This is the end of you, after all that we've been through. This ain't the end of me, all the things that I could be. This is the end of you, after all that we've been through. This is the end of you, after all that we've been through. This is the end of you. This is the end of you. This is the end of you. This is the end of me, all the things that I could be. This is the end of you, after all that we've been through. This ain't the end of me, all the things that I could be. This is the end of you, after all that we've been through. Ya hice todas las líneas que se pudieron porque ahorita voy a practicar un trick que va a hacer este laser flip y el varo va a practicar tri-flip. ¿Y tú Jay? Ah, switch. Es 360 front. Switch. 360 front. Así que vamos a practicar trucos de categoría alta. Y bueno, voy a poner aquí la cámara y le vamos a dar. Y bueno, amigos, pues ya no grabé el final porque, este, como vieron, se me detronó la tabla. Y eso que la tengo apenas hace tres semanas, eso me va a afectar bastante. Pero no importa, no importa. Todavía no se vence. Está muy bien. Nada más fue la primera capa. Así que no pasa nada. Pero con el laser flip a lo mejor la pienso un poco más o no sé. Voy a ver. Pero sí lo tengo que caer. En los próximos videos lo tendré que caer. Pero bueno, espero que les haya gustado el video. Ya saben, dejen su like, suscríbanse, comenten qué tal les pareció esto. Y, pues, esto es imprevisto de que llegue un tour de BMI EXO y algo así, un evento chido. Pues ahí también comenten qué tal. Bueno, así que ya eso será todo. Aquí les dejo un video. Aquí mi último video. A que ven que se suscriban. Y nos vemos por la próxima.